Muy buenas chavales, tenemos que hablar de terribles noticias para Ana María Aldón y es que las cosas se le empiezan a complicarse bastante ayer los colaboradores de Vivo la Vida, sus compañeros, se mofaron de ella en plan, mirad que esta tía en privado no habla nada, dice que está bien y luego aparece en las cámaras y está echando una porquería y es cuando le da la lengua, ¿no? Como que su baja médica se quita vía cheque, vía previo pago, ¿no? y es que hay que recordar que en Vivo la Vida habló cosas, sugerió pero no se mojó tanto como en Déjate Querer, claro, ahí el caché es mucho más alto y a lo mejor le pagaron, yo que sé, 50.000 euracos y queda muy bien lo que hay que decir es que tanto los históricos de Horacio Carrasco como Pilar Vidal o Isabel Gravago, como las personas que apoyaban a Ana María Aldón hasta ahora le han dado la espalda y yo creo que esto es el comienzo al final se dan cuenta que todo esto es dinero y que se están enriqueciendo a su costa entonces nadie se preocupa por ella, simplemente para ellos es un negocio y ahora que se ha ido es la mala de la película comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao